Buenas tardes a todos, aquí Crespo, haciendo un videito, y nada, mucha gente me está haciendo muchas preguntas sobre Stephen's Transport. Eso es bueno, está un buen interés en la compañía, una compañía muy buena, no me puedo quedar, me enseñaron mucho, estoy aprendiendo mucho, porque estoy aprendiendo en la escuela y mientras estoy guiando siguen aprendiendo. Lo que les quiero pedir es, cualquier preguntita que tengan, por favor de dejar un comentario, voy a verificar todas las preguntas que me tienen con Stephen's para poder darle la información correcta, porque algunas veces algunas cosas cambian, y a lo mejor cuando yo empecé algo ha cambiado ahora, y en sí no quiero darle una respuesta no correcta, o sea, no los quiero engañar, porque engañando a la gente uno no gana nada. Pero sí, el videito va a venir la semana que viene, perdonen, iba a tirar un videito hoy, pero no pude colaborar la información bien, porque iba manejando. Cuando manejo no me gusta usar el teléfono, cosas mías, nada, pero tengan buen fin de semana, cuídense, y por favor, cualquier preguntita que tengan sobre Stephen's, déjenmelo en los comentarios. Y yo le haré saber la semana que viene, en el videito, y bueno, buscamos una barbería, yo estoy valido, o sea, nada, tengan buen fin de semana, cuídense, y los veré la semana que viene con todas las contestaciones de las preguntas que ustedes tengan de Stephen's. Ok, cuídense.